... Tenemos conectado en este momento a Hernando Ceballos, el ex-médico, el ex-congresista de la República por Piura y es ex-ministro de Salud también. Hernando, ¿cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde de Argentina, Nahuel y Tomás. Sí, muy buenos días. Un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes, a su disposición. Un gusto nuestro. Y en principio, empezando por lo último, ¿no? Hay muchas cosas, pero lo que está sucediendo ahora, está sucediendo la represión, hay un estado de emergencia propuesto por Dina Boluarte. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué tenés para decirnos, para reflexionar? Sí, primero quiero señalar el marco en el cual se produce esta situación que hoy vivimos en el Perú. En el Perú, como conocen la mayoría de las personas que nos escuchan, hace poco más de un año asumió un dirigente sindical, un hombre campesino, un hombre del interior de nuestra patria, asumió la presidencia en una elección muy reñida que fue resistida por sectores y grupos de poder en nuestro país que nunca reconocieron el triunfo del profesor Pedro Castillo y se generó desde que asumió el gobierno una confrontación con el Congreso que nunca aceptó, que tenía mayoría de derechas, nunca aceptó la posibilidad de que Pedro Castillo pudiera desarrollar una serie de medidas, de transformaciones que había propuesto y que le permitieron ganar las elecciones, desde la posibilidad de una asamblea constituyente hasta una política tributaria diferente, una política agraria también que nos permita reactivar de verdad el campo y generar una segunda reforma agraria en nuestro país. La confrontación entre este Congreso y el Ejecutivo se ha ido agudizando porque además han aparecido finalmente una serie de denuncias contra el Presidente. Lo cierto es que sorpresivamente el Presidente anuncia, hace 15, 20 días, anuncia la disolución del Congreso. Llamó mucho la atención porque lo anuncia sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin convocar a la movilización a la gente. Esto está todavía en análisis, en buscar más elementos para ver cuáles fueron las razones por las cuales el Presidente toma esta decisión. Bueno, lo cierto es que esto genera que inmediatamente le entregue el Ejecutivo en bandeja de plata al Congreso, quien toma la decisión de sacarlo del cargo. El Ministerio Público, que venía siendo también sumamente agresivo con el Presidente de la República, rápidamente toma decisiones sin un antijuicio, sin quitarle la inmunidad, que es una atribución del cargo presidencial. Directamente lo apresan al Presidente, francamente lo humillan, paseándolo esposado, televisándolo en todo el país. Y el Congreso, durante el acto de la vacancia, pues los congresistas derechas hacen una celebración en el Congreso que generó, la verdad, un gran malestar en la mayoría del país. Asume Dina Boloarte, quien se había comprometido junto con el Presidente en llevar adelante una serie de transformaciones. Asume y en su discurso dice, yo me quedo hasta el 2026 y voy a gobernar con todas las bancadas. Lo que en la lectura más clara es, voy a gobernar con la derecha. Y efectivamente instala un gabinete de derecha para reemplazar al gabinete, que tenía una serie de problemas, de Pedro Castillo. La gente ha interpretado que esto significa la consolidación de un viraje a la derecha ante un presidente débil, pero que fue cercado y presionado por un grupo de poder en nuestro país. Y entonces la gente no acepta que Dina Boloarte se mantenga y que el Congreso pueda manejar también el Ejecutivo. Así que la gente, sobre todo la gente más humilde del sur, ha reaccionado con movilizaciones, pero movilizaciones realmente masivas. Lo que realmente ha sorprendido es la reacción del Ejecutivo, de Dina Boloarte, y con el apoyo del Congreso, de una represión realmente desmedida, criminal, desde los helicópteros disparándole a la gente, satando al Ejército, autorizando que usen municiones de alto calibre. Y esto ha generado, decretando el estado de emergencia, ha generado, pues, de tantos muertos y además cientos de heridos, algunos muy graves, para tratar de sofocar estas movilizaciones que se van extiriendo en todo el país, ¿no? De la sangre y fuego, tratar de frenar la respuesta social. Un Congreso que tiene solo un 6% de aprobación, bajísima, y una Dina Boloarte totalmente deslegitimada. Pero quieren reemplazar esto con una represión muy grande. Y, bueno, se ha partido el país con esto, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación respaldando al Ejecutivo y al Congreso en una muestra realmente vergonzosa de una utilización interesada del control de los medios que tienen algunos grupos económicos acá en el país. La gente reaccionando también. Hoy va a haber una vigilia acá en Lima en homenaje a la gente caída. Hay mucho dolor en el país. Y se ha abierto una herida que no va a cerrar fácilmente. Más allá de la represión, yo creo que va a ser muy difícil que este gobierno y este Congreso se mantengan, ¿no? Y puede ser que logren doblegar circunstancialmente la movilización, la indignación popular, pero que se mantengan mucho más tiempo va a ser realmente complicado. Lo tendrían que hacer sobre la base de una represión aún mayor de la que están llevando adelante en este momento. La situación es realmente delicada. Los sectores populares vienen buscando niveles de articulación. Hay algunos problemas por la falta de organización y articulación de estas luchas, pero se está trabajando rápidamente en esto y esperemos que se pueda solucionar esta situación de la mejor manera, que podamos terminar con la violencia, que se levante el estado de emergencia y podamos dar pase a los pedidos que la gente ha hecho y que viene haciendo porque no hay forma de un diálogo sin que se atiendan a demandas sociales, la situación se ha polarizado demasiado. Acá la gente dice, cierra el Congreso, se va a dinaboluarte, adelantos lecciones y un sector importante de la población y esto viene creciendo, que se instale una asamblea constituyente para revisar todo el marco jurídico, legal en nuestro país. Hernando, entonces, desde tu punto de vista, para empezar a que se acerque la paz, por lo menos que pare esta matanza, ¿vos crees que es lo que tendría que pasar en este momento? ¿Se tendría que dar el llamado a elecciones anticipadas? ¿Sería ese la clave o tendría que ir por otro lado? ¿Cómo se empezaría a bajar la violencia en el país? Bueno, hay distintos escenarios que se pueden ir generando como salida, ¿no? Un primer escenario que se complicó ayer fue el adelanto de elecciones porque el Congreso no llegó a un acuerdo. Hay un sector minoritario que representan algunos sectores cercanos a Pedro Castillo en el Congreso que planteaban, bueno, cercanos entre comillas, porque también la mayoría votó por las vacancias y la izquierda tiene problemas acá en nuestro país. Yo soy un hombre izquierdo, pero ahí tenemos problemas con algunas representaciones en el Congreso, pero que planteaban la necesidad de incluir en el adelanto de elecciones la convocatoria a un referente. Según la constitución de nuestro país, para que se concrete una modificación constitucional debe hacerse mediante una asamblea constituyente. Ahora, para instalar una asamblea constituyente se necesitan... Nuestro país tiene un sistema unitario, así que se necesitan de los 130 congresistas, que son congresistas de la República, se necesitan 87 votos en dos legislaturas. La derecha tiene mayoría en el Congreso y esto difícilmente puede pasar. La segunda opción, y durante dos legislaturas tiene que darse, y la segunda opción es que con mayoría legal simple se pueda determinar a convocatoria a un referéndum, a una consulta popular para ver si la gente está dispuesta o no a instalar una asamblea constituyente. Esto es lo que se está en votación en el Congreso. Ayer fracasó, como los sectores de izquierda y de centro no estuvieron de acuerdo con esto, no se alcanzó la mayoría, no se alcanzó una decisión en relación con el adelanto de elecciones, pero está en debate en el Congreso, hay sectores que no quieren saber nada con adelantar las elecciones. Pero otros sectores de la derecha, entre ellos un poco, sí plantea el adelanto de elecciones porque especulan que la izquierda, más allá de dos representaciones muy pequeñas que tiene la izquierda en el Congreso y las elecciones regionales no sacaron un resultado electoral por un manejo errático de sus posiciones, pero la derecha, la izquierda más representativa, digamos, más numerosa, no tiene inscripción electoral, por eso quieren adelantar las elecciones para no permitir que los sectores de izquierda y centro izquierda puedan participar en las elecciones. Así que es una salida compleja, en general lo que va avanzando en el país es pedir adelanto de elecciones y también el pedido de un referéndum, otros sectores plantean directamente que se convoque a una asamblea constituyente popular y potenciaria, y por supuesto que los congresistas se vayan a su casa y la señora Dina Boloarte, que es la que ejerce la presidencia, pues reconcide ya también. Mientras no se atiendan estos pedidos, va a ser difícil que salgamos, va a ser difícil que salgamos de esta situación de manera rápida, va a ser complicada, la gente quiere que se atiendan sus demandas y también un elemento que se empiece a instalar con fuerza la libertad de Pedro Castillo. Que salga Pedro Castillo, algunos dicen la reposición de Pedro Castillo, entonces son varios aspectos que tienen que tomarse en cuenta para poder salir de esta crisis. Pero se van a tener que tomar medidas directamente atendiendo las demandas populares, porque Dina Boloarte, que se siente a conversar, va a ser muy complicado, porque no hay disposición en la presidenta actual, y además, porque los sectores populares no van a creerle a Dina Boloarte lo que diga. Hay descrédito, y además hay una posición muy confrontacional, porque la actitud del Ejecutivo ha sido de una represión francamente violenta, que ha generado, como decía antes, heridas muy profundas en la sociedad, y va a evitar, por supuesto, que el diálogo fluya rápidamente. Hernando, buenos días. La verdad es que pareciera muy difícil gobernar en Perú, por eso la cantidad de presidentes en estos últimos cuatro años, las complicaciones de Pedro Castillo mismo para llevar adelante un gabinete, con muchos cambios, con muchas negociaciones en el Congreso, con muchos problemas también internos, ¿no?, con el partido que los llevó a la presidencia o con el que fueron a las elecciones. ¿Hay alguna salida sin reforma constitucional? Porque se ve que en los últimos años realmente fue, hasta ahora, imposible para cada gobierno poder llevar adelante las transformaciones o mismo las propuestas que tiene cada gobierno no pudieron materializarse, no pudieron votarse, hubo mucho cambio de presidente. ¿Hay salida? Sí, hay salida. Bueno, a ver, esta experiencia última yo la conozco bastante bien porque he sido incluso vocero del presidente en la primera etapa cuando asume la presidencia y hay dificultades porque el Jurado Nacional de Elecciones no se animaba porque en realidad era eso ante las presiones a declararlo presidente de la República y lo acompañé al presidente en la primera etapa de su gobierno en la lucha contra la pandemia en el Ministerio de Salud. Ahora, lo que pasa es que nuestro país y acá por eso señalo esto porque viene lo de Pedro Castillo, nuestro país es un país no lo podemos comparar con Argentina, con Chile, con Uruguay. Aquí hay un importante sector de la población que no se siente parte del Estado peruano. Se dice somos peruanos pero tienen su propia costumbre, su propia forma de procesar sus problemas porque el Estado no ha llegado de manera orgánica a ellos. el Estado no tiene presencia estos peruanos no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación, no hay una presencia del Estado organizando o ayudando a formalizarlos. Somos un país con casi un 80% de la población en informalidad. El 90% de las mujeres del campo no tienen jubilación en nuestro país. es decir, los abismos sociales en nuestro país nunca terminaron de tener un puente que los incorpore. Por eso es que cuando Castillo se lanza a la presidencia, Castillo no se lanza con un programa. De hecho, supuestamente va con el programa de Perú Libre, pero él es un presidente que nunca se sentó a un debate político. Él no ganó las elecciones en un debate con sus contendores. Él aparece como un representante de los que nunca pudieron acercarse a palacio de gobierno. Por eso es difícil para la gente de otros países entenderlo. Castillo es producto del Perú profundo que decimos, del campesino pobre, que no habla igual que el de Capital. Hasta su forma de hablar es diferente. Su visión es distinta, social, ambiental, es diferente. del hombre capitalino, de las élites, de las ciudades de la costa. Además, es un hombre que la vida lo llevó, porque es un hombre maestro de pueblo, esos pueblos aislados donde ni siquiera te preocupas si el maestro tiene calificación o no tiene calificación para hacerlo. Él se encumbra en una lucha que ni siquiera fue parte de la estructura sindical oficial de los maestros de los lugares más pobres en una lucha nacional que fue realmente muy importante en nuestro país y él se encumbra como un dirigente. Y eso lo lleva a la presidencia porque luego de la pandemia se desnudó todo lo que significaba el sistema neoliberal. Somos el país con mayor cantidad de muertos por millones de habitantes en el mundo. nosotros tenemos cerca de 250.000 peruanos muertos por la pandemia pero no por el virus sino por la miseria. Entonces este es el Perú por eso es que hemos tenido seis presidentes en seis años por eso es que tenemos las cifras que tenemos de diferencias sociales y bueno la verdad que esto sumado a un estado que no tiene presencia genera pues una inestabilidad política muy grande. Por eso es difícil gobernar el país porque además los grupos de poder sienten además controlan los medios de comunicación sienten que pueden seguir pisoteando que pueden seguir manteniendo la marginalidad a millones de peruanos. Bueno esto se ha roto se rompe con Pedro Castillo Castillo comete un montón de errores en el gobierno montones de errores lo presionan y él retrocede ante la derecha y bueno pero la gente del interior sigue dando un cheque a Pedro Castillo porque lo sienten de ellos lo sienten cercano así que más allá de las denuncias de corrupción que tiene Castillo de la falta de firmeza que ha mostrado la gente siente que lo han empujado que lo han arrinconado y que finalmente lo han sacado del gobierno por eso esta respuesta del ciudadano es una respuesta a sus propias diferencias con las élites ¿no? y su solidaridad con un presidente que lo sienten cercano más allá de las críticas que se le pueda hacer a Pedro en este sentido ¿no? pero él sigue teniendo ese cariño de importantes sectores de la población yo ayer justamente fui a visitarlo no pude ingresar porque ya lo pasaron al penal la gente estaba ahí importantes sectores de la población respaldándolo así que es una situación compleja la peruana que pasa por un cambio constitucional sin ninguna duda porque tenemos que cambiar el marco de organización del Estado que sea un Estado para todo que sea un Estado inclusivo que le permita a la gente decidir y opinar que los proyectos de desarrollo le lleguen a todos y no a unos pocos somos creo que el segundo país que más ha crecido en las últimas tres décadas en América Latina pero no hemos podido resolver los abismos económicos sociales que hoy mostramos ha crecido la torta pero la verdad la gran parte de la torta ha sido para unos pocos en el país Hernando la verdad que es fuerte todo lo que nos contaste pero bueno nos ayudó mucho a entender el Perú de estos días te agradecemos muchísimo estos minutos realmente a ustedes muy amables gracias un gusto conversar el gusto el gusto con esto abrazo grande estés bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo